Hay polémica y con respecto a los menores. En los últimos días se ha hablado mucho de los menores y qué hacen a la noche, un fin de semana. El consejo dio como solución que vuelvan los matineses. Pero en esa vuelta de matines se habló mucho de, por ejemplo, el horario, desde 5 de la tarde a 11 de la noche, que tendrían que ir acompañados con los padres. Mejor, mejor, ¿sabes qué? Voy a mostrarle un poco lo que me dijeron los concejales al respecto de esto. Sí, mejor muestro allá. Estamos acá en el Consejo Deliberante y vamos a hablar con concejales para ver qué opinan de esto de los matineses. Y bueno, quiero saber ellos qué hacían a los 13, 14, 15 años. Así que bueno, vamos a ver qué dicen. Hay una polémica de los matineses. Sobre los matineses. Bueno, ahora sí ya está grabando. Bueno, esto es mucho más descontracturado. Esto es como si yo fuera un amigo tuyo. No, 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 no. ¿Bien? Bueno. Bueno, primero Angelita, ¿cuáles son las propuestas que tiene el Consejo? Vamos a plantear una normativa que permite establecer lugares específicos para que en la nocturnidad, no hasta ahora están elevadas, los chicos puedan tener un lugar específico donde no entren los mayores y donde no se desprenda de vida. Desde el bloque del Partido Obrero consideramos que la juventud, la adolescencia, tiene que tener lugares sanos de recreación para que ellos puedan divertirse y de manera sana. Yo creo que hace falta un espacio para los más jovencitos. Creo que bailar es sano y bailar es bueno. La idea de que haya opciones para que los pibes y los jóvenes se diviertan no es atractivo para los jóvenes porque son horarios muy tempranos. Yo lo que quería saber, los horarios que me dijeron de 5 a 11 de la noche, puede ser. Se manejaron varias propuestas, desde las 5 hasta las 11, se manejó de las 9 también, incluso hasta las 10 de la mañana. Me parece un horario adecuado que sea por la tarde. Hablar de un horario de 9 de la noche a 2 de la mañana me parece prudente. Dijeron una de las propuestas, que vayan con los padres, puede ser. Ah, no, no escuché eso. Fue una de las propuestas, uno fue pibe, uno fue joven. Me acuerdo que a los 15 no quería que mi viejo ni que me llevara ni que me fuera a buscar a bailar, porque a mí me iba a buscar a bailar, esperaba en la esquina. No, no, para nada. Cuando voy a buscar a los viejos me siento totalmente fuera de lugar, como un sapo de otro pozo. Y soy de la noche, soy una persona que la vive y está constantemente. Imagínate vos en una fiesta, que esté tu mamá al lado mirándote. Me imagino mirándolo a mi hijo, viendo con quién estás, y hablo con una chica. Te corta el chamuso. Eso me imagino porque es una onda bárbara. No creo que lo divierta. Me parece que no, nada. ¿A dónde salías a bailar a los 15 años, por ejemplo? No me dejaban. Lo mío como que fue muy prematuro, muy acelerado. Yo vivía en Buenos Aires a los 15, así que había opciones para chicos. ¿A dónde salía a bailar yo? Sí. Yo a los 11, 12 años ya tocaba en baile tras noche, pero lo hacía como música. No te olvidé que yo soy una mujer bastante grande. Me acuerdo de uno que se llamaba Starlight, que después se hacía de noche. Entonces yo iba a la matiné y después mi hermana iba de noche y nos cruzábamos. Y yo pedía quedarme y no, me dejaba la vida. Hacíamos bailes en las casas, a veces en algunos clubes con los chicos del rugby. No soy muy vieja, pero con mi casa prácticamente no salíamos. Tuve la suerte de poder vivir una etapa muy linda donde los matinés estaban totalmente de moda y había varios. ¿Está bien o querés otra? No, está bien, está bien. Gracias a Cono. Eso fue lo que me dijeron algunos de los concejales. Ahora quiero ver qué me dicen los chicos de esto, de esta vuelta de los matinés y de cómo van a volver estos matinés. Ahora vamos a preguntarles a los jóvenes qué es lo que opinan de esto de los matinés. Qué dicen al respecto de todo. Vamos. Necesito su opinión. Amontonense, amontonense. Después mi mamá se va a dar cuenta que... Ahí se pueden ver. ¿Puede ser? ¿Todas juntas? Sí, dale, sí. No, no están apuradas, no están apuradas. Dale. La primera pregunta, ¿ustedes salen a bailar? Sí. Sí. ¿A la que es palomada? Depende. ¿A dónde salen ustedes? A un lugar. Para disto. De Bachueca. A unos 15, 16, 18. ¿A fiesta clandestina? A cualquier amigo. Ah, sí, a las... ¿Casa, así en lugares, las famosas clandestinas que se dicen? ¿A qué hora empiezan ustedes la joda? A las 12, sí. A las 12 y medio. A las 12, 11, por lo general. A las 8, 10. A las 12, 1, 2. ¿Y a qué hora terminan? A las 6, 5. ¿A qué hora va a amanecer? 5, 6, 6, 8. Dos días después, a las 5, 6. Salió la normativa de los matinés, que para todos los menores vayan al matiné. El matiné dicen que empiece a las 5 de la tarde y termina a las 11 de la noche. ¿Qué opinan de esto? Ya vale. No, mataron. No, es como... Si me tomatea. No. ¿No da? No, ni da. No, están valesos. No, mira el gato. Después otra de las normativas, que vayan con los padres. No. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Compadre. Lo que no eres de ahí. Padre y el padre. Que los padres los mire. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se olviden de suscribirse y de comentar en la caja de comentarios qué opinan de esto. Si quieren cobrar los matinés, qué opinan de esto, del horario. Díganos lo que opinan y nosotros estaremos respondiendo a alguno de sus comentarios. Así que bueno, ese fue el video de esta semana y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chau.